Yoga para el amor Proceso de Namaskar La palabra yoga significa unión, unión de todas las polaridades, de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, lo individual y lo universal, shiva y shakti, cerebro derecho y cerebro izquierdo, o como quieras llamarles. Para poder alcanzar esta bendita unión, la forma más simple es el yoga de Namaskar. Poner tus manos juntas, alineadas entre sí al nivel de tu corazón, traerá cierta armonía entre tus polaridades internas. Esto a su vez brinda un sentimiento de unión con aquel o aquello a quien está dirigido el Namaskar. Al colocar tus manos juntas, las dualidades de tus gustos y aversiones, de tus deseos y repulsiones, se nivelan y experimentas cierta unidad en tu ser. Durante algunos minutos cada día, pon tus manos juntas en Namaskar y mira a alguien o algo que signifique mucho para ti. Puede ser el sol, la luna, las nubes, el cielo, los árboles, las piedras, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu madre, tu padre o una fotografía que tenga valor para ti. Mira a ese alguien o algo con el mayor nivel de emoción que puedas generar. En una actitud amorosa de atención, haz Namaskar durante 3 a 5 minutos. Tu vida entrará en un proceso transformativo. ¡Gracias! 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 Gracias.